En lo que respecta a este tipo de acciones delictivas, ya se ha tenido conocimiento desde algún tiempo atrás y bueno, como menciono, no es algo que se esté dando exclusivamente aquí, sino es algo que se está dando a nivel país y bueno, actualmente nos hemos configurado, obviamente como Policía Nacional, para poder ejecutar acciones preventivas y obviamente de reacción. Envían mensajes a los ciudadanos en los cuales le indican que presuntamente ya les conocen, saben dónde viven, saben el local que tienen, las actividades que realizan diariamente, el estilo de vida y posteriormente les dicen que si es que no les depositan o les dan tanta cantidad de dinero a tal cuenta, van a proceder a hacerles daño. Entonces estas llamadas extorsivas, intimidantes, son totalmente falsas. Están ejecutando acciones delictivas desde dentro de las cárceles. Se utiliza infinidad de números en los cuales se mandan fotografías de hombres con armas, infinidad de fotografías similares. ¿Para qué? Para tratar de provocar el miedo, despertar el miedo en la población y proceder a intimidarles, manifestándoles que sí, que conocemos dónde vive, su familia, a dónde va, dónde vive su vehículo, pero es totalmente falso, es totalmente falso. No tienen información de ustedes, no tienen información de nada. Solamente son llamadas extorsivas que, por decir coloquialmente, están viendo quién cae. Entonces lo que nosotros les pedimos como Policía Nacional es que nos informen inmediatamente. ¿Por qué? Porque estas llamadas extorsivas, netamente amenazantes, no tienen ningún, se podría decir, ningún transformo real. Y obviamente lo que nosotros les hemos pedido a las personas es que pongan la denuncia, que nos ayuden poniendo la denuncia en fiscalía. Eso es todo. Y este tipo de números bloqueen. Eviten el hecho de estar publicando su información, contenido netamente personal, en lo que son redes sociales. Bueno, estos grupos delictivos ingresan a su WhatsApp porque ellos tienen números al azar. Ingresan a su WhatsApp, ven su fotografía que está puesta para todos, incluso tienen el nombre, van a Facebook. En Facebook buscan su nombre, comparan la foto, sí, él es. Entonces ya tienen su número de teléfono. Entonces en Facebook proceden a ver qué información nomás pueden sacar. Por decir, sacan el de sus hijos, saben la escuela en la que están o saben algo, comparan las fechas, ¡Blu! Van a WhatsApp. En WhatsApp, ¿qué hacen? Dicen, oye, si tú te llamas esto, 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 sabes que ya le tenemos localizado a tu hija María, por decir, o a tu hijo Juan, le vamos a hacer esto si es que tú no nos depositas tanto dinero. Entonces ya, y eso es. Esa es toda la amenaza que están existiendo con este tipo de llamadas. Entonces evitemos de estar publicando, haciendo este tipo de publicaciones para todas las personas. Necesito que la población tenga esta confianza en nosotros, tenga la confianza suficiente en la Policía Nacional y en sus instituciones para poder denunciar este tipo de actos delictivos, no dejarse intimidar, no se dejen manipular, no se dejen en este sentido sorprender por este tipo de ciudadanos, malos ciudadanos, por este tipo de delincuentes. ¡Gracias!